Hoy bien temprano vi esta noticia y me eché a reír. Las prepagas cuestionaron el congelamiento en las cuotas y analizan aplicar copagos en sus servicios. ¿Por qué me eché a reír? Porque justo ayer, yo que tengo prepaga y que pago un montón por mes, además de lo que me descuentan del sueldo y derivo a esa prepaga a través de una obra social, llamé al doctor, llamé al número que me da la prepaga para mi hija, para Maite, porque tenía un ojo medio irritado y entonces tenía miedo que tuviera conjuntivitis. Las opciones que me daban eran, o como siempre, que viniera un doctor a casa o una doctora, pero ya no en las cuatro horas siguientes a mi llamado, sino en las ocho horas siguientes a mi llamado, y le tenía que pagar 3.500 pesos. Si no, la otra alternativa era que en las siguientes dos horas, una doctora me llamara por videollamada y la mirara a mi hija de esa manera. Bueno, como tenía un poco irritado y no tenía ocho horas para esperar, porque tenía que venir a la radio, le dije que sí a la videollamada. Entonces una doctora, muy amable, muy copada, la verdad, me atendió por videollamada, le miró el ojito, yo hice lo que pude con el teléfono, que mi teléfono es medio choronga, la verdad. Hay varios que me cargan porque encima que tengo la letra grande, es bien viejito y nada, la cámara, viste, no es de esas cámaras triples, que sé yo. Entonces le trataba de embocar la cámara al ojo a la pobre nena, que encima se cagaba de la risa porque no tenía conjuntivitis, le había entrado algo, no sé, qué sé yo, estaba ahí como muy divertida con la situación. La cuestión es que el servicio de la medicina prepaga, la experiencia de tener medicina prepaga, empeoró muchísimo en estos últimos años, pero no mucho, muchísimo. Esta idea de la telemedicina, la video, no sé cómo le llaman, video consulta, creo, es algo que obviamente nació en la pandemia, en tiempos en que estuvimos aislados, en los que no convenía el contacto directo, el contacto estrecho, pero quedó como todo lo que se precarizó la vida durante la pandemia. Hay un montón de chicos que van a las universidades, que se quejan, sobre todo en la UBA, lo voy a decir con el orgullo que tengo yo de ser egresado de la UBA y haber sido docente hasta que me echó la runfla de mafiosos que hay ahí en Económicas. Hay un montón de pibes que ven que sus profesores nunca abandonaron la virtualidad y les grabaron en algunos casos los magistrales para que los vean y ya no los dan más. Entonces ahora el magistral ya no es una clase teórica de esas gigantes de 200 personas que vos flasheás porque el tipo se inspira muchísimo o la mina y te da un teórico del carajo. No, no, es un video por Zoom mal grabado y choto que se hizo hace dos o tres años y que se sigue dando igual. La cuestión es que con las prepagas hay todo el tiempo una discusión respecto de si tienen que aumentar o no aumentar, si las cuotas tienen que seguir a la inflación o tienen que seguir al dólar porque tienen un montón de insumos que están dolarizados. Y a mí me parece que esa discusión es bastante poco honesta en la agenda pública. Primero se le da una importancia mucho mayor a la salud privada de lo que se le da a la pública, siendo que mucha menos gente la tiene. Yo que tengo esta prepaga soy parte del 45% de la población de las prepagas que vive en el área metropolitana. Ahora, en total, del total de la población, los que tenemos prepagas somos un 15% nada más, 6 millones de personas. Eso tiene especial incidencia acá en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, en el conurbano más acaudalado, en Tierra del Fuego porque hay sueldos más altos y ahí se derivan vía obra social a las prepagas que están también bien instaladas, y un cachito de algunos otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Después, fuera de eso, el sistema prepago atiende a muy poca gente. El que atiende a mucha gente es el de las obras sociales, que tiene al 61% de la población. Tiene, por un lado, a los 7 millones de formales, menos los dos que derivan aportes a las prepagas, poner que sean 5 millones, y a todos los jubilados, que son un montón, ¿no? Son casi 8 millones de jubilados los que se atienden en PAMI. Claro, eso en total representa al 60% de la población, y el resto se atiende en el sistema público. El sistema público, al que se le presta mucha menos atención, es el que atiende al resto de la gente, que es un montón también. Hay algunos que se solapan, que tienen obra social, pero a veces van al sistema público, algunos que tienen prepaga y también van al sistema público, pero la verdad es que los subsistemas, estos tres subsistemas, interactúan muy poco entre sí y cuando lo hacen, lo hacen de manera muy ineficiente. Es decir, si alguien, por ejemplo, se atiende en un hospital público y le dan todo el tiempo su tratamiento crónico, pongamos que es diabético, le dan la insulina, de repente tiene obra social, dejan de dársela en el público y tiene que ir a buscarla a la obra social, pero a veces la obra social tarda más, o es menos eficiente, o te pide un turno o lo que sea, y en el público no. Entonces, claro, dedicamos un montón de tiempo a discutir las cuotas de las prepagas, que son, repito, la situación de quienes estamos al tope de la escala salarial privada, o de los que vivimos en determinadas zonas del país, que, repito, son muy restringidas, muy restringidas, y nos olvidamos del resto. De vuelta, en la ciudad de Buenos Aires, 45% de la gente tiene prepaga. Quizás por eso el gobierno de la ciudad no hace tanto por su sistema público o no tiene el sistema público de salud como un argumento de campaña. En la provincia de Buenos Aires es 15%. Claro, hay un montón de pueblos donde no hay prepagas. Yo sé, por ejemplo, el caso de Suipacha, donde la gente se atiende en el hospital. ¿Por qué? Porque no hay instalaciones de las prepagas que alcancen a atender a todo el público de pacientes. Después, lo que hay también es un lobby tremendo, porque Suizmedica, Algaleno, Omint, Medicus, OSDE, Sancor Salud, Hospital Italiano, Medife, todas tienen recontra publicidad en todos los medios de comunicación y estas, que son financiadoras en general, bueno, tienen mucho eco para contar sus problemas en público. Ahora, la discusión que motivó esta nota que me dio risa hoy, la de que por el congelamiento de las cuotas ahora van a aplicar copagos, algo que hacen hace cómodamente dos años, pero que ahora ya hacen en cada prestación, en cada cosa que te vas a hacer. Lo interesante es que viene después de muchas discusiones internas en el propio gobierno sobre qué hacer con esto. El propio Sergio Massa, el año pasado, cuando empezaba a ser ministro de Economía, ideó un índice que actualiza las cuotas de las prepagas y las indexa. Entonces, supuestamente iban a aumentar mes por mes atados a ese índice que tiene que ver con sus costos. Pero en un momento tuiteó Cristina, el año pasado, diciendo que no podía ser, que era una vergüenza que subieran tanto las cuotas. Creo que un día un mes dio 14% que subían, estaban 20% arriba de la inflación en algún momento del año pasado. Y Cristina dijo, esto no puede ser, es inconcebible, no puede seguir siendo así. Y Massa dijo que estaba de acuerdo, a pesar de que había hecho todo lo contrario en el índice para actualizarla. Entonces, si no se terminan de poner de acuerdo ahí, y si nadie propone un esquema alternativo que sea más eficiente, que evite estos solapamientos, que evite que alguien quede atrapado en una prepaga chota y lo dejen de atender en el hospital público, que la obra social les cobre a los pacientes que no tienen la posibilidad de pagarlo un copago, o que la prepaga, que se lo cobra al que sí tiene la posibilidad de pagarlo, lo cobre o lo oculte, y ahora diga que lo va a cobrar porque le congelan la cuota. Bueno, la verdad que es una decisión de política. Ahora, hay quien dice en la campaña, y que saca muchos votos además, que solamente va a haber sistema privado. Que en todo caso, cada uno tendrá vouchers para atenderse, en el caso de la educación lo dicen más nítidamente, en el caso de la salud lo dicen más solapadamente. Pero básicamente lo que apunta todo el proyecto de Javier Milley es a privatizar todos los servicios que presta el Estado de una manera o de otra con un tiempo acompasado o con un tiempo más precipitado, pero va hacia ahí. Ahora, ¿están bien los países donde la salud es eminentemente privada? Como en Chile. Bueno, no, no están bien. La gente se va a otros países a operarse porque es más barato. No es que se hicieron más eficientes los prestadores y que entonces venden más barato lo que acá le venden caro al Estado o a las financiadoras porque lo garpan. La verdad que es otra la discusión. Pero lo que se pierde de vista, tanto en la utopía hipercapitalista de Milley, sin Estado y sin salvaguardia, sin la insulina del hospital público, ni la vacuna gratis que le dan a los chiquitos sin preguntarles, porque la vacuna se la damos y es un montón de guita que todo el tiempo el Estado está poniendo. Bueno, tanto ese modelo como el modelo de intentar arreglar e intervenir sobre sectores que esconden rentas, que esconden prebendas, que esconden negociados, que esconden lobby y arreglos y demás, en todos los casos pierden de vista al paciente. Venimos de una experiencia como la pandemia en la cual, me parece, la salud mostró lo importante que es. Y en esa pandemia, Cristina Fernández de Kirchner tuvo un destello de imaginación cuando dijo, che, loco, ¿no tendríamos que repensar esto del sistema, que haya un sistema privado, que haya un sistema de obras sociales y que haya un sistema público? Claro, porque todas las unidades de terapia intensiva las construyó el Estado. Por eso pasó acá que se murió menos gente proporcionalmente que en el Brasil de Bolsonaro, donde no lo hizo, o en el Ecuador dolarizado, donde tampoco lo hizo. Ahora, el Estado fue el boludo de la película, hizo las unidades de terapia intensiva y se las quedaron los prestadores o los financiadores. Y ahora, los prestadores o los financiadores que cobraron ATP también para pagarle a sus empleados durante ese momento, que cobraron beneficios que todo el tiempo tienen la posibilidad de complementar sus ganancias con otros negocios asociados, especialmente en el sector salud, donde hay regalías, donde hay royalties patentes, donde los laboratorios venden productos a precios exorbitantemente más altos que sus costos de producción. Bueno, ahí hay un montón de cosas para rediseñar, para reimaginar. Pero hay que hacerlo, obviamente, con el paciente en el centro. Hay que volver a pensar, como hicimos en la pandemia, y tratar de ser lo más humanos posibles. Eso es lo que veo que está faltando, y es lo que veo que también falta no solo en el discurso de los políticos, en el discurso de los empresarios, cuando empiezan a decir esto, y cuando empiezan a decir nos quieren intervenir y no voy a permitir que con mi empresa pase esto. Bueno, hay que ver hasta qué punto es su empresa. Si todo el tiempo le prestó servicios a, por ejemplo, pacientes a quienes le financiaba los tratamientos el Estado, indirecta o directamente. Si todo el tiempo le pagaron medicamentos a un valor que el Estado también subvencionó, o que los pacientes de alguna manera también subvencionaron. ¿Esos empresarios son iguales que el empresario que pone, no sé, un supermercado, o un kiosco, o una mueblería? ¿Es lo mismo lucrar con la salud que hacerlo en otros rubros de la economía? Bueno, a mí me parece que no, y me parece que amerita una discusión un poquitito más profunda. Mientras tanto, todos lloran, como pasa siempre que se congela el valor de algo, como pasa siempre en un contexto inflacionario como este, que no le voy a sacar responsabilidad al gobierno, ni mucho menos, pero todos lloran y no hacen más nada. El problema es ese, todos lloran y nadie hace.